Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Alin es la primera tormenta tropical que se forma en la temporada actual comprendida entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2023. Según pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, Alin, que tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y que se dirigía hacia el occidente de Cuba a una velocidad de 11 kilómetros hacia el sur surreste, Alin se encontraba a unos 390 kilómetros al oeste de Fort Myers, en Florida, y a unos 510 kilómetros al norte de Pinar del Río, en el extremo occidente de la isla, informó en su boletín el Centro Nacional de Huracanes y se espera que en las próximas horas Alin desaparezca. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.